¡Ey! Soy Hiper. Como prometí, y para celebrar los 600.000 suscriptores, voy a contestar algunas de las preguntas que me hicisteis el otro día. Responderé a más de 60 de vosotros, así que trataré de ir al grano o el vídeo se va a hacer más pesado que la fabada que me prepara mi abuela. ¿Quién diablos eres tú? ¿Me apareciste en recomendados? Pues como acabo de decir hace literalmente 20 segundos, soy Hiper. Actualmente me dedico a subir sobre todo contenido de Fortnite, aunque en mi canal puedes encontrar bastante variedad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años. ¿De dónde nació tu nombre, Hiper? Pues vine de cuando era pequeño, yo era un niño que no paraba quieto ni un momento, y mi madre me decía que era hiperactivo. Como la palabra hiperactivo era muy larga, pues me quedé con Hiper. El único problema es que se me confunde con algunas tiendas. ¿Qué carrera estudias? Este año terminé el grado en Ciencias del Deporte y la Actividad Física. ¿El EY Soy Hiper lo creaste tú o te basaste en algún otro saludo? Pues empecé diciéndolo de forma natural en algunos de mis vídeos, pero gustó tanto que cuando saludaba de otra manera la gente lo extrañaba, así que lo tuve que convertir en mi saludo oficial. Le he cogido cariño y todo. ¿De qué trabajas? Soy técnico superior deportivo en un centro de actividad física. ¿Tienes Instagram? Sí, se llama Hiper EY, todo junto. Me lo he creado hace muy poquito, pero ya estáis tardando en seguirme porque prometo subir fotos de todas las hamburguesas que me coma. ¿Cómo haces para tener esa sensual voz? Mi secreto es hacer gárgaras con sudor de mono unas tres veces al día. ¿Por qué te creaste el canal de YouTube? Pues me creé el canal allá por el 2007, aunque fue en 2015 cuando empecé a subir tutoriales y guías con el objetivo de ayudar a los miembros de la comunidad de Team Fortress 2 a mejorar, ya que por aquel entonces casi no había tutoriales en español. ¿Actualmente consideras YouTube como tu trabajo? Actualmente sí, le dedico muchas horas semanales y tengo una rutina de trabajo que me tomo bastante en serio. Eso no quita que me divierta jugando o editando los vídeos, pero ya no puedo considerarlo solo un hobby. ¿El bigote que lleva el Afroboy en tu foto de perfil de YouTube es el bigote de barba blanca de One Piece? Correcto. Era mi serie favorita de anime cuando era pequeño y creo que me educó en valores muy positivos, como por ejemplo la amistad, la tolerancia y que todo problema se acaba solucionando si le pegas con los puños muchas veces seguidas. ¿Cuál es tu animal favorito, Hiper? El oso, porque dan ganas de abrazarle, pero al mismo tiempo es tan fuerte que podría partirte en dos de un zarpazo. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Es Heracross. ¿Cuál crees que haya sido la clave para llegar a la cifra de 600.000 suscriptores? Para mí, sin duda alguna, la clave es la constancia. Evidentemente, el hecho de centrarme en el Fortnite me ha ayudado muchísimo, eso no lo voy a negar, pero sin ser constante ni intentar dar lo mejor de mí en cada vídeo, estoy seguro de que no hubiera llegado tan lejos subiera lo que subiera. ¿Cuál es tu cereal favorito? Pues soy un adicto a la avena. En serio, me encanta hacerme batidos de avena con leche y cacao. Sé que no suena muy bien, pero os aseguro que están riquísimos. Probadlo. Hiper, ¿por qué no sale tu cara en los vídeos? Mi cara ya ha salido en algunos de mis vídeos antiguos. No es algo que haga a menudo porque no me gusta el formato de gameplay con cámara, ya que prefiero que el espectador se centre en lo que ocurre dentro del juego y siento que mi cara lo único que hace es ocupar espacio en la pantalla. Además de jugar videojuegos, ¿cuáles son tus demás hobbits en tu vida? Yo creo que Sam es el que ha tenido más influencia en todos nosotros. Ese meme de Sam Valentin no se olvida fácilmente. ¿Qué quería ser de pequeño? Aunque suene a cliché, astronauta. Me encantaba todo lo que tenía que ver con el espacio y soñaba con experimentar algún día lo que se siente al estar en gravedad cero. Y tengo la esperanza de que algún día podré experimentarlo. ¿Eres virgen? Por supuesto. Como pastor de la religión de los afroboys, no puedo tener relaciones hasta el matrimonio. Pero no os preocupéis, Stave es un hombre paciente. ¿Cómo escogiste qué carrera o estudios superiores querías hacer? Escogí la carrera de ciencias del deporte porque me encanta hacer ejercicio y tenía claro que no quería pasarme en mi vida adulta sentado en una oficina delante del PC. Tiene gracia porque ahora me paso la mitad del día aquí sentado haciendo vídeos. Pero bueno. ¿Te has planteado dejar YouTube? Por ahora nunca he llegado a planteármelo. Hacer vídeos para entreteneros es algo que me gusta mucho, así que me temo que vais a tener que aguantar mis tonterías durante bastante tiempo. ¿Alguna vez trabajaste como locutor? Lo intenté, pero no sé por qué no duré mucho. Bienvenidos a las hipernoticias. Queridos oyentes, me informan de que ha ocurrido un accidente de avión al sur de Madagascar. Han muerto al menos 127 personas. Al parecer explotó uno de los motores, lo que hizo que todo el avión se convirtiera en una bola de fuego. Y hablando de fuego, ¿has probado las nuevas fajitas con extra de jalapeños? Sin duda, un sabor explosivo. ¿Qué es lo que te motiva ahora mismo y cuáles son tus planes a futuro? Sinceramente, ahora mismo estoy muy ilusionado con el crecimiento del canal y aunque es difícil, me gustaría llegar al millón de suscriptores durante el año que viene. Si todo va bien, también querría mudarme a otro piso antes de que acabe el 2020. Ya veremos qué pasa. ¿Qué es lo que más te gusta del Fortnite? En su momento, lo que más me llamó la atención fue el estilo gráfico, porque me recordaba al Team Fortress 2, al Zelda Wind Waker y ese tipo de juegos cartoon. Aunque me quedé jugando por las mecánicas de construcción, que eran únicas, la frecuencia de las actualizaciones, porque tiene una por semana, y sobre todo, por lo bien que nos trata Epic a los creadores de contenido. Puedes criticar a esta compañía por muchas cosas, pero en ese aspecto son de 10. Aparte de subir vídeos a YouTube, ¿qué otras cosas haces cotidianamente? Pues respirar, comer, hacer deporte, sacrificar a una cabra los días impares... Vamos, lo típico. ¿En qué temporada empezaste a jugar Fortnite? Empecé a finales de la segunda temporada. ¿Cuál fue la temporada de Fortnite que más te ha gustado? A mí personalmente la 5, porque introdujo las grietas, las granadas de choque, el gancho, todos estos objetos de movilidad que aumentaban tu facilidad para desplazarte por el mapa. Y a mí eso, en un shooter, me encanta. ¿Cuál es tu juego favorito de un jugador? Yo diría que de un jugador el Deus Ex original, aunque el Zelda Wind Waker o el Zelda Majora's Mask no se quedan lejos. ¿Por qué la skin de Afro Disco es tu favorita? O sea, se refiere a Fan Cops. Pues primero, porque me encanta la música disco, y segundo, porque mi personaje más usado en el Team Fortress 2 también era un negro con Afro. ¿Cuál es tu canción disco favorita? September, de Earth, Wind and Fire, un clásico. ¿Te gustaría tener el cabello como tu skin Afro? Pero tú, ¿de qué vas? A ver, ¿cómo que sí me gustaría? Lo dices como si no lo tuviera ya así. ¿Cuándo dejarás de hacer publicidad del maravilloso código de creador Hiper-YouTube en la tienda Fortnite que ayuda mucho al canal? Vale. Admito que a veces puedo resultar pesado, pero gracias a este código estoy bien económicamente y me puedo permitir el no incluir publicidad de otras empresas en mis vídeos, lo cual creo que merece la pena tanto para vosotros como para mí. De verdad, muchísimas gracias a todos los que me apoyáis mediante mi código. Nunca os estaré lo suficientemente agradecido por todo lo que estáis haciendo por mí. Os quiero, Afroboys. ¿Te gusta mi perro? Sí, y parece que tú a él también. Ojalá mi cruz me mirara con esos ojos. ¿Cuál es tu localización favorita para caer? Oasis Ostentoso. Me encanta la estética de esa ciudad. Me recuerda mucho al GTA Vice City. ¿Cómo te sientes al saber que tu contenido y palabra tienen fuerte impacto en la comunidad de Fortnite? Por un lado, para mí es un honor ser alguien de renombre en la comunidad, pero por otro también creo que es una gran responsabilidad ya que influyen muchos usuarios del juego y a veces tengo que tener cuidado con las cosas que digo. Realmente es un arma de doble filo. ¿Te animaría a trabajar con Epic en algún proyecto? Pues me gustaría mucho la verdad. De hecho, tengo mis redes sociales en la descripción por si por algún casual hay algún representante de la empresa viendo el vídeo y quiere charlar conmigo del tema. ¿Qué otros animes has visto y te han gustado? Pues además de One Piece y Jojo, pues Tengen Topa Gurren Lagann, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy, Mob Psycho y One Punch Man, aunque seguro que me olvido de alguno. ¿Cuál crees que es la mejor parte de Jojo y cuál crees que sería tu favorita? La mejor objetivamente diría que es Steel Ball Run, la séptima, aunque mi preferida es Battle Tendency, mayormente debido a que Joseph me hace reír muchísimo. Hiper, ¿qué pasa? Si uso tu código me vuelvo otaku como tú. Solo hay una forma de saberlo. ¿Cómo puedo mejorar en Fortnite sin ponerme nervioso? No puedes, ya te lo digo yo. Cualquier situación que suponga un desafío para ti va a ponerte nervioso y necesitas esas situaciones para crecer como jugador. Aún así, para ponerte nervioso lo menos posible, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que hice sobre ese tema. ¿Cómo te has puesto mamadísimo? ¿Qué recomiendas para ponerse mamado? Pues aunque yo no me considero muy mamado aún, llevo unos cuantos años entrenando musculación y cuidando mi dieta, lo cual está ayudándome a conseguir unos resultados más que decentes. Si lo que queréis es ser más fuertes, el apuntaros a un gimnasio os puede ayudar, aunque realmente os valdría cualquier deporte de fuerza que demande bastante actividad física. Las claves son la constancia, una buena alimentación y saber programar una rutina de ejercicios acorde a vuestro físico y a vuestras necesidades. Cuanto antes empecéis a practicar deporte, mejor, ya que durante la adolescencia, o sea, la etapa en la que estáis ahora, es cuando tenéis mayor potencial para la ganancia de masa muscular. Si veo que este tema os interesa, quizás algún día haga un vídeo más extenso. ¿Fuiste al gimnasio inspirado por Jojo? No, fui porque estaba harto de estar gordo y de que se metieran conmigo por ello. ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado en tu trabajo? Pues una vez apareció en la entrada de mi trabajo una vecina del edificio que está encima y me pidió que si podía subir a su casa para saltar por la ventana al patio y rescatar a su gato que se había caído ahí abajo. Por suerte no tuve que dar ningún salto, ya que el gato había subido por sus propios medios cuando llegamos a su casa. ¿Haces yo-yo poses diariamente? A ver, ¿qué clase de pregunta es esa? Por supuesto. ¿Cómo mantienes unos glúteos tan firmes como una dieta de hamburguesas? La clave está en la elevación de cadera con barra. Para mí, el mejor ejercicio para esculpir un culo digno de dioses aztecas del fitness. ¿Quién era la chica que jugaba con Tigo en Super Mario Maker 2? Yo no sé a qué Tigo te refieres. ¿Cuánto tiempo demoras haciendo los vídeos? Pues normalmente un mínimo de 3 días. En el primero suelo escoger la idea y escribir el guión. Al segundo grabo todos los clips necesarios y en el tercero lo edito, aunque a veces puedo tardar más o menos días dependiendo de la duración del vídeo. ¿Por qué tienes todos los juegos en inglés? Suelo poner los juegos en inglés principalmente porque es mucho más sencillo para mí buscar información sobre ellos en ese idioma. Además de que muchas veces las traducciones al español no son muy buenas que digamos. Hiper, ¿cuándo harás un vídeo de tu setup? Ahora mismo, si quieres. Mira. Vale, primero, ahí está mi PC. Aquí al lado la botella de agua para estar hidratado en las sesiones largas de gaming. A la derecha tenemos el micrófono donde grabo con mi dulce voz. El micrófono que tiene un calcetín roto a modo de filtro porque no tengo filtro. Aquí tenemos el monitor. Mira el bucle, bucle, buuuu. Bien. Aquí están los auriculares. Esto es polvo. Parece otra cosa, pero es polvo. Aquí tenemos la alfombrilla y el ratón. La alfombrilla está llena de mierda porque a veces como aquí encima. Bueno, y hasta aquí el vídeo del setup. Si os ha gustado darle like y eso no lo miréis. ¿Por qué dejaste Overwatch? Primero, porque me encantaba jugar de DPS, en concreto McCree, y eso automáticamente me convertía en el culpable de todos los errores que cometía mi equipo. Ya sabéis que los tanques y los healers en los juegos de equipo son seres de luz que jamás cometen fallos y no se les puede echar las culpas de nada. Debido a esto, jugar Ranked era una experiencia poco satisfactoria para mí. Y segundo, porque el juego está lleno de habilidades que frenan o restringen el movimiento del personaje y eso es algo que en mi opinión no tiene cabida en un shooter. ¿A qué país te gustaría ir a vivir? Y si estás bien en España, ¿qué país te gustaría visitar? Pues aquí me encuentro bastante cómodo, aunque me gustaría ver más mundo y no cierro las puertas e irme a vivir a otros lugares en el futuro. Entre los países que quiero visitar destaco Italia, Grecia, Noruega, Japón, la India y Perú, aunque os aseguro que mi lista es mucho más larga. Hiper, ¿a qué juego le tienes más amor y cariño? Pues debido a todos los años que pasé jugándolo, posiblemente al Team Fortress 2. ¿Cuánto subirás TF2 otra vez? ¿Te cansaste del Team Fortress 2 o simplemente ya no lo subes? ¿Por qué dejaste de subir vídeos de Team Fortress 2 por mucho tiempo? Hiper, ¿vas a volver a jugar Team Fortress 2? ¿Cuántas preguntas de Team Fortress 2 te hacen por día? Pues como puedes ver, demasiadas. Como dije, es un juego al que le tengo mucho cariño. ¿Y por qué no lo subo entonces? Algunos se piensan que es culpa del Fortnite, pero eso no es cierto, ya que desde la última vez que subí un vídeo de TF2, he publicado vídeos de muchos juegos distintos, no solo de Fortnite. Mi mayor problema con el juego es que llevo más de 8000 horas jugadas, ¿vale? Eso son 11 meses de tu vida jugando las 24 horas todos los días. Si a eso le sumamos que la última actualización de contenido importante que recibió el juego fue hace unos 2 años, pues es lógico que haya acabado aburriéndome de él. A veces sí que me entran ganas de volver a jugar, pero sinceramente no tengo ganas de darle mi tiempo ni mi dinero a una compañía de videojuegos a la que ya no le importan sus usuarios. Y a Valve ya no le importáis, es algo que tenéis que aceptar, no le importáis. ¿Volveré a subir Team Fortress 2 alguna vez? Pues no lo sé, igual sí, igual no. Si me lo pedís en todos los vídeos, ¿lo subiré antes? No, y seguramente lo que logréis será que tenga aún menos ganas de jugar. En vez de escribir un comentario insultándome y llamándome vendido, podéis probar a enviarle un correo a los desarrolladores del juego pidiéndoles que usen el dinero que ganan vendiendo gorritos virtuales para añadir contenido al juego que valga la pena de verdad. Es una idea. ¿Quién es tu youtuber favorito? ¡Videogamedanki! ¿Consideras que el meta de un juego debe cambiar constantemente o debe quedarse igual por periodos largos de tiempo? Esta pregunta es muy buena. Yo creo que aquí depende si dicho juego está enfocado a un público casual o a uno competitivo. Si el público es mayormente casual, puede que interese que el meta vaya cambiando continuamente para que sus usuarios no se aburran del juego. Un ejemplo de esto sería el Fortnite o el League of Legends. Sin embargo, si el juego está enfocado puramente a un público competitivo, yo creo que es mejor que el meta se mantenga igual durante largos periodos de tiempo para que los jugadores no tengan que estar aprendiendo cosas nuevas cada semana y puedan centrarse en pulir sus habilidades mecánicas. Un ejemplo de esto podría ser o el Rocket League o el Counter Strike. ¿Tienes pensado salir de viaje? Si es así, ¿a dónde? ¡Saludos desde México! Pues casualmente me voy de vacaciones a México en septiembre y estaré disfrutando de la Riviera Maya durante 9 días. De hecho, he estado pensando en hacer un pequeño vlog del viaje. ¿Qué os parece? ¿Eres feliz con lo que haces actualmente? Pues sí, y pocas veces en mi vida he estado tan seguro de ello. Tengo dos trabajos que me gustan y en ambos puedo ayudar a que la gente se sienta mejor consigo misma, ya sea mediante el deporte o aquí, mediante el entretenimiento que generan mis vídeos. ¿Cuál era tu serie de televisión de la infancia favorita? ¿Y la actual? Cuando era pequeño, mi serie favorita era Los Simpsons. Siempre me tragaba dos episodios todos los días al volver de clase. Y actualmente diría que mi serie de televisión favorita es Breaking Bad. Para mí es una obra maestra. Hiper, si hablamos de subir vídeos, ¿qué es lo que más te gusta grabar? Me encanta grabar cualquier juego que se salga de la habitual de mi canal, ya que es una oportunidad tanto de jugar a cosas nuevas, como de ser más atrevido con mi edición. Por ejemplo, como el vídeo de Sekiro o el del Super Mario 64. ¿Cuál crees que es tu mejor vídeo? Creo que mis mejores vídeos son en los que hago una opinión o crítica sobre un tema, ya que siento que son los que me representan mejor. Como el vídeo de Juegos Muertos o el más reciente sobre el dinero que da Fortnite. Aunque también me gustan mucho los vídeos en los que juego con mi amigo Stave, ya que nos lo solemos pasar muy bien al grabarlos. ¿Cómo te sientes sabiendo que alegras a un montón de gente con tus vídeos? Pues la verdad es que es una sensación muy bonita. Tener la capacidad de influir positivamente en vuestro estado de ánimo es uno de los mejores superpoderes que se pueden tener. Me alegra mucho cuando leo comentarios como el tuyo, y la verdad es que hacen que lo que hago cobre mucho más sentido. Y con esto doy por finalizado el especial de preguntas y respuestas. Espero que os haya servido para conocerme un poco mejor. Has comprado leche? XD. Ya tardaba en salir el del meme de hace 6 años. Pero a ver, no te da vergüenza. Encima se da autolike el cabrón. He comprado leche, he comprado leche. Pues claro que he comprado leche. Es parte de una dieta equilibrada y ayuda a que mis huesos crezcan sanos y fuertes. Y ahora si me disculpáis, voy a la cocina a beberme un buen vaso. Y antes de irme a la cocina, que sepas que me ayudaría mucho si me apoyaras en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube. Y gracias a los que ya lo hacéis. También quiero agradecer por su apoyo a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby! Ahora sí me voy.